De sus primarias ha hablado también el coordinador general de Izquierda Unida a los Verdes en Andalucía, quien ha reiterado su disponibilidad para que le propongan como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. Antonio Maillo ha recalcado la importancia de este proceso abierto, donde han incluido la figura del simpatizante, que también podrá participar en unas primarias cuya votación, si hay más de un candidato, será el próximo 5 de julio. Este debate de primarias, que debe ser un debate político, que refuerza a esta organización, una organización que va creciendo. Nosotros cada vez somos más, somos más jóvenes, somos más y son más simpatizantes. Cada 5 minutos, en estas 24 horas, cada 5 minutos se ha inscrito un simpatizante nuevo.